¡Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, de letras, noche de letras! ¡Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, de letras, de letras, de letras! Me animaría a decir. Arrancamos como un programa de entrevistas a escritores. Poco a poco fue tomando otra dinámica y nos fuimos convirtiendo en un espacio, te diría, nada, un espacio íntimo. Porque la idea es esa. La idea es que vos que estás del otro lado, como oyente, puedas darte esta posibilidad de compartir, de disfrutar, de conocer a un artista en su plena intimidad. En la intimidad de la producción, en la intimidad de su vida, prácticamente. Porque son tipos como nosotros, que a lo mejor vos tenés la posibilidad de trabajar en una oficina y este otro dejó de trabajar en una oficina hace un tiempo largo. O eligió, a lo mejor, ponerse el uniforme de cantautor y andar recorriendo con su guitarra a modo que otro lo hace con su saco y corbata, el mundo. Y tratando cada uno de hacer el mundo lo mejor posible, porque esa es la esencia que tenemos nosotros en la vida, digo, los seres humanos. Entonces, qué mejor que cada uno a su manera y desde su lugar intente hacer que este mundo que cohabitamos durante un tiempo sea un poquito mejor cada día. Y los artistas tienen mucho de eso, porque son los que nos alimentan el espíritu, son los que cuando estamos mal nos permiten evadirnos al menos por un rato. Y quien está hoy con nosotros es un artista que en lo particular me gusta y mucho. Voy a contar una pequeña historia. Acostumbrada a la gente del equipo de producción que les voy dando vuelta los papeles, la dinámica iba a ser otra, pero vamos a arrancar con esta, con la historia. Quien está del otro lado, y si ustedes están en Facebook y están siguiéndonos por el grupo de Noche de Letras, van a poder estar viendo esta charla, es Carlos Palacio. Pala. Si lo estás escuchando, lo vas a poder ver en breve cuando compartamos por nuestro blog o por el canal de YouTube. Hace un tiempo, hace un tiempo largo, o no, qué sé yo, hace unos dos añitos, en realidad, cuando por esa época a la que es una amiga en común, hoy, Mariana Kruk, a Mariana Kruk y a mí nos separaba un océano, ella estaba residiendo en España y yo acá en Buenos Aires, pero nos separaba un océano, pero nos unían las letras, tuvimos una charla en un momento muy particular. Y estuvimos hablando un poco de distintos artistas, de distintos tipos que la conmovían a ella a la hora de escribir. Y me habló de este tal Pala. Y esa charla derivó en que me pasara un libro de él, Pasacinta. Y la realidad es que quedé encantado con la lectura. A partir de ahí intenté contactarme con Pala. Obviamente los tiempos de un artista son distintos a los de cualquier mortal a veces. Está de gira, está dando vueltas, está viviendo su familia cuando está radicado en su lugar. Y la verdad que hoy tenemos el lujo de poder tenerlo acá con nosotros. Este programa va especialmente dedicado a Mariana Kruk, porque más allá que le encanta lo que hace Pala, con su pequeño hijo que acaba de tener hace un tiempito, su editorial, esa que soñó durante mucho tiempo, acaba de cumplir un año y tuvieron ya casi tres decenas de publicaciones en la calle. Entonces es como que, bueno, esto también va para ella. Y va para todos los que de alguna manera hoy van a conocerlo a él. Carlos, muy pero muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Leandro, estoy aquí muy feliz oyéndote al otro lado de esta maravilla de pantalla, al otro lado del continente además. Muy emocionado porque para mí Buenos Aires no es ese lugar que todos miramos lejano en el resto de América por razones geográficas, sino que es parte de mi corazón. Yo viví en Buenos Aires un tiempo y desde eso no me he podido ir, te confieso. Hoy no es demagogia, aunque sueña eso. No me he podido ir de Buenos Aires y la razón son las personas como Mariana, que la mencionas. Entonces aquí estoy feliz, emocionado, muy contento para que hablemos de cosas, de lo que quieras y para sentirme un ratico en Argentina que tanto la extraño. Contame de dónde sos y dónde estás ahora. Para los que no te están viendo, que se ubiquen, cierren los ojos y se ubiquen dónde estás. Yo soy colombiano, ¿verdad? En este momento estoy en la ciudad, no en la que nací, porque yo nací en un pueblito cerca a esta ciudad, pero es mi ciudad, en la que habité mucho tiempo. Es una de las ciudades más locas y más lindas que conozco, se llama Medellín. Medellín es una ciudad muy desquiciada y como todas las ciudades desquiciadas, está muy viva. Y eso es un maravilloso motor para los que nos dedicamos a crear. Entonces, ahora estoy en Medellín al otro extremo de la América del Sur. Ustedes en el sur y yo en el norte de la América del Sur. Pero vieras como me siento de cerquita. Qué lindo es eso. Y aparte, cuando hablas y cuando hablas en tus espectáculos, que obviamente tenés otra cadencia, que estás un poco más a otra velocidad, por momentos se parece como que fueses casi un argentino más en algunos instantes. Bueno, eso es un piropo muy hermoso. Te voy a explicar. Eso es un piropazo. Hay una razón que hace que esa cadencia más o menos se ocurra, y es el hecho de que en esta región de Colombia, la región del Valle del Cauca y la región de Antioquia, que es la provincia o el departamento donde yo vivo, en la segunda persona, singular, no utilizamos el tú, sino que utilizamos el vos. Y ese vos nos hermana mucho. No somos muchos los países que lo utilizamos, algunos países de Centroamérica, el sur del continente. Y aquí, por este lado Caribe, somos más o menos los únicos que utilizamos el vos. Y eso nos acerca. Vamos a meternos un poquito en tus letras. En tus letras y en tu vida. Yo antes de meternos en tus letras me animaría a hacer un pequeño perfilito tuyo. Y si tuviese que definirte de alguna manera diría, a ver, es un artista provocador, romántico, antihéroe, de palabras filosas, pero a la vez también tiene un contenido de palabras muy bellas, muy cálidas. Es un poeta básicamente comprometido con las causas sociales y políticas y el entorno en el cual vivo. Digo, no es un tipo que va caminando por la vida como con los ojos cerrados. Sos un artista que va mirando. Ahora, eso es lo que me parece a mí, haciendo el seguimiento de Pala hace dos años, leyéndote, escuchando tus recitales, que sugiero a la gente que lo haga, porque aparte de sus letras poéticas, nos hace mover y muy lindamente a los que estamos abajo del escenario. Pero te voy a preguntar a vos, y lo podría hacer de una manera muy sencilla, quién sos, pero vamos a tratar de usar tus letras. En tu libro Pasacintas, hablás de, si no me equivoco, en colgar los hábitos, que el nombre es más largo, ¿no? Colgar los hábitos requiere estilo. Así es, colgar los hábitos requiere estilo. Sí, señor. Decís como que hay dos tipos de personas, ¿no? Que están los que, por un lado, están los tipos que se hartan del célibe y van a decírselo sin prédicas de inquisidor. Y están los otros, que como misóginos, ¿no? Tienen algo de feministas y, como homófobos, tienen algo de maricón. Digo, en esta construcción que vos haces, ¿cómo te definís? ¿En qué parte te tirás? Yo pienso que esa décima a la que es esa alusión creo que me define mucho. De los adjetivos que utilizaste ahorita, hace un ratito, el que más me gusta es provocador. Yo creo que incluso más que definir los tipos de personas, lo que digo en esa décima es que todos somos todo tipo de personas. Totalmente. Creo que cuando nos ponemos en una esquina del ring y señalamos a la otra, no estamos haciendo nada más que señalar a una parte de nosotros a la que tenemos pánico. Entonces, esa décima específicamente trata de... Bueno, trátalo porque yo no creo que eso sea un acto consciente. Pero sí creo que refleja algo que a mí me parece importante y es esa necesidad de ponerme en un lugar en el que no me tenga que creer nada. Es decir, creo que si algo he aprendido con el paso de los años, que ya son bastantes, es que sabemos muy poquito. Es que sabemos muy poquito y eso tiene su encanto. Es decir, ahí hay una búsqueda. Entonces, yo me defino como un tipo que hace letras más que canciones. De hecho, aunque haga canciones, es la letra lo que me emociona. Totalmente. Y que intenta no decir algo nuevo ni decir algo... Porque creo que todo está dicho. Es decir, los temas, los que están escritos de Andro ya están inventados. Todos escribimos sobre el amor, sobre el desamor, la distancia, la nostalgia. Posiblemente poner una intención o tal vez alguna vez un tono irónico o algo. Un pedacito de pintura para decir de una manera personal lo que terminamos diciendo todos, que es lo mismo, no vamos a inventar lo que ya los verdaderos poetas han dicho bien. Entonces, yo me defino como un tipo provocador, sí, pero sobre todo muy entusiasta de lo que hago. Muy entusiasta de lo que hago. Porque llega tarde a todo. Mi vida es una búsqueda permanente de cosas a las que voy llegando tarde, lo cual no necesariamente es una desventaja. Pero soy un buscador, un tipo apasionado por lo que hace. A mí me gusta mucho esto. Me considero un privilegiado. Igual sos un provocador raro. Digo, porque en los tiempos que corren, estamos en 2016, a lo mejor, vaya a uno a saber, a lo mejor escucharán este audio dentro de un par de años, pero digo, igual, en estos tiempos, este provocador, este artista provocador, utiliza un tipo de poesía que digamos que no es la más convencional por estos días. Digo, tu herramienta es el soneto. Y va por dos caminos. Pero la primera que te voy a preguntar es, ¿por qué elegiste esa arma? Digo, habiendo tantas. Elegiste la espada habiendo balas. Habiendo cosas que venden. Claro. En estos días me preguntaban cuál era el género en el que escribiría mi música, y se me ocurrió decir que yo soy un cantautor neo-anacrónico. Que eso me define muy bien. De hecho, este libro, el libro que vos llamás, el libro del que hablabas ahorita, este pasacintas, tiene un nombre que en Colombia tiene una significación muy particular. A mí no me queda muy claro que signifique lo mismo en todos los países de América, pero en Colombia sí. El pasacintas era el aparato aquel en el que se colocaban los casetes en el auto, en el coche. Ahí se ponía el casete, y aquí se llamaba pasacintas. Ese nombre es un statement, es una declaración sobre lo que hay en este libro. Hay sonetos, es decir, hay cosas inútiles, pasadas de moda, encantadoras. Eso es un pasacintas. Qué bueno. Es decir, pasada inútil, pasada de moda, y que tiene su encanto. No me refiero a mis sonetos, hablo de la forma del soneto. El soneto Leandro, el primer soneto del que se tiene noticias, se escribió en el siglo XIII. Es decir, llevamos escribiendo sonetos en decasílados como herencia petrarquista de la literatura italiana casi mil años, casi mil años. A mí eso me parece encantador, y que se siga escribiendo de la misma manera, de la misma forma, y que no se haya agotado la forma, que no se haya agotado la figura. A mí, te confieso que me parece apasionante. Si te dijera por qué, tendría que decirte, por la sencilla razón, que me gusta mucho. La forma rimada del verso tradicional castellano me emociona y me parece muy linda, y me parece un reto sacarla de esa camisa de fuerza esquemática e intentar llevarla a otros lugares. En Argentina hay unos ejemplos maravillosos de personas escribiendo sonetos increíbles, Alexis Díaz Pimienta en Cuba. Jorge Drexler es un gran sonetista. Es decir, creo que es una figura, una forma de escritura que está gozando de buena salud. No estoy diciendo que se estén vendiendo toneladas de libros de sonetos, pero goza de buena salud. Ahora vos hablaste justamente de Jorge Drexler. A ver, si él habla y elogia los sonetos de estos tiempos, cuando tiene que elogiar a alguien, habla de vos. Esto es llamativo y está buenísimo. Ahora, ¿cómo se convive con las críticas? Cuando tenés estas críticas literarias que en realidad son muy alentadoras, cuando tenés el apoyo de estos monstruos artísticos que te van amparando y te van como acompañando tu paso. ¿Cómo se vive artísticamente? Yo creo que hay una gran ventaja, Leandro, con el paso de los años. Una de las principales es el hecho de que te das cuenta o tomas la decisión de a qué le vas a poner atención y a qué no. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que he tenido en la vida ha sido escuchar a Joaquín Sabina decir esto. La única obligación de un artista es traicionar a su público. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. La única obligación, tal vez es provocadora, pero creo que es más bien una forma de ponerte en un lugar que te proteja. Es decir, toda creación es un acto comunicativo y en esa medida el motor que lo estimula viene del creador, no del público. Así suena muy duro. Por supuesto, todos queremos generar esa conexión, llevarla al público, tener una retroalimentación, que las chicas te aplaudan, te tiren, los sostenen, los conciertos y acampen afuera de tu casa. Claro que sí, pero eso es una evaluación a posteriori. El objetivo inicial del acto creativo es comunicativo. Y ahí, como suene como suene, el público no tiene nada que ver. Es decir, creo, como yo lo veo. Creo que así se lleva más bien, más tranquilamente eso. Mencionaste a Joaquín Sabina y en varios pasajes, en varias lecturas de tu libro. Tranquilamente me podría encontrar cerrando los ojos a Joaquín Sabina leyendo alguno tuyo, algún poema tuyo. Sí, totalmente. ¿Me equivoco? ¿Hay que exprimir al vino? A la botella. Hay que deshidratar la botella. ¿No? O deshidratar la botella. Por Dios. Deshidratemos la botella. El otro está muy bien dateado. Sí, totalmente. Bueno. No, no, no es que esté hidratado. Me gusta lo que haces. Deshidratemos la botella. Hemos deshidratado la botella. Ahí va. Ahora sí. Tranquilamente podría haber sido leído por Joaquín. El día que pase saltaré por el sexto piso de mi departamento. Te acompaño, vamos. Se lo hacemos llegar de alguna manera. Pero tus letras tienen mucho de él. Pero lo más particular y lo más interesante es que tienen mucho más de vos. Y esta estructura que vos tenés en este libro, que lo dividiste por ciudades, contanos por qué lo dividiste por ciudades. Esa es una pregunta muy bonita. Yo tengo cuatro puntos cardinales. Son los lugares a los que miro en el mundo siempre. Los lugares donde uno siembra raíces. Yo creo que hay una época en la vida en la que tú siembras raíces y cosechas amigos. Y eso será intocado por el resto de tu vida. Y en mi caso particular son cuatro las ciudades que me habitan. Más que yo habitarlas a ellas, aunque haya vivido en las cuatro. Dos de Colombia, esta en la que vivo ahora, Medellín. Bogotá, una ciudad que amo apasionadamente, en la que viví ocho años muy felices, junto a mi compañera. La Habana, donde viví y estudié música después de que dejé la medicina. Y Buenos Aires, una ciudad que busqué y amé y sigo habitando. Entonces esos son mis cuatro puntos cardinales. Al norte, La Habana. Al sur, Buenos Aires. Al este, Bogotá. Y al oeste, Medellín. Esos son mis cuatro puntos cardinales. Y en este deambular, nos va quedando poco tiempo, pero seguramente vamos a cerrar con algún texto tuyo. Pero digo, en este deambular, quiero invitar a los oyentes a que se atrevan a entrarle a la lectura de Pala. Porque nos propone esta cuestión de lo que nos decía del otro lado del cuadrilátero, ¿no? El que está enfrente. Se nos convierte en un espejo. En muchas partes de su libro, al menos lo que me pasó a mí, es esta cuestión de empezar a ver. A empezar a ver este reflejo, a lo mejor quizás mío, a lo mejor que no había visto de mí, digo, a lo mejor quizás consciente o inconsciente. Y me hizo, me ayudó a replantearme cosas. Una de ellas, que evidentemente también pasa por tu replanteo, tiene que ver con tu relación con Dios. Tu pelea, amistad en amistad, o lo que vaya uno a saber, ¿no? ¿Cómo es eso? Ese es un tema que atraviesa todo mi trabajo, mis canciones, mis discos, mis poemas. Es verdad, Leandro. Yo vivo en el país más católico de América Latina. Tal vez México es más católico, pero de Sudamérica, sin lugar a dudas. El más católico, el más facho, el más reaccionario, el más... Tiene otras cosas muy lindas también. Pero en eso, en eso es el más. Entonces, ser ateo en un país como Colombia es una cosa muy divertida. A veces es una cosa que pesa, pero en general es muy divertido. Porque igual estamos en el siglo XXI y pues nadie te va a quemar vivo. Bueno, vaya usted a saber, ¿cierto? Pero por lo menos hasta que yo sepa, ¿no? Entonces, digamos que desde que yo me deshice el concepto de Dios, me divierto mucho tocando el tema, te lo confieso. Y creo que en eso sí soy muy pirotécnico. Y me gusta mucho los fuegos artificiales en ese sentido. Es más, te confieso lo que lo disfruto que lo que lo sufro. ¿Tienes algún poema que nos quieras leer ahí a mano? A ver. Mira. Sí, porque habla de Alejandra Pizarnik. Sí. Me encanta. Es un soneto para una chica que lee a Alejandra Pizarnik. ¿Qué dice Pizarnik desde la hoja? ¿Qué susurra esa voz desde su alcázar? ¿Acaso deletrea que Cortázar presiente tu lunar y se sonroja? ¿Desde su vendaval, su cuerda floja, qué te dice Alejandra? ¿Qué propone? ¿Se suscribe a tu piel o se dispone a recolonizar tu boca roja? Si escuchas el tronar y la osadía de un verso que en tu cuello se varó, recuerda que la buena ortografía a veces hace bien y a veces no. Y piensa que esa voz al mediodía tal vez no es Pizarnik, tal vez soy yo. Qué lindo. Vamos a un pequeño separador y seguimos charlando con Pala, con Carlos Palacio. Vamos. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, la noche, letras, noche, letras. ¡Gracias! Estas charlas, a veces, o en estas charlas mejor dicho, a veces los separadores nos vienen como... A ver... como cuando uno levanta la lengua y trata de tocar el paladar y tiene un buen vino en la boca y va haciendo que el gusto se desparrame pero hay que hacer algo más con eso no es simplemente levantar la lengua es levantar la lengua y aparte es tirar un poco de aire tirar una bocanada de aire interno a ese vino que está dentro nuestro porque cuando el vino uno lo toma de golpe marea ahora cuando el vino uno lo toma y lo va disfrutando hasta puede parecer mucho más a la comunión y no hablo de religiosa sino con amigos esta cuestión que va hermanando y va haciendo charlas y a pesar de que estamos a kilómetros de distancia y que la calidez básicamente depala va haciendo que se vayan acortando estos, qué sé yo estos kilómetros este trayecto creo que nos está dando la posibilidad de poder ingresar en su vida para los que no están en este momento conectados con una cámara atrás de pala en este momento se acaba de acostar tranquilamente un gato blanco con manchas negras se llama Frida Frida muy bien por calor sí, sí muy bien y esas son las las pequeñas joyitas que nos regalan estos encuentros porque cuando en realidad no tenemos la posibilidad de tener al entrevistado al lado nuestro sentado de cara pero sí nos pasa esto porque nos abren como una puerta de su casa y en esas puertas de la casa están las intimidades que nosotros empezamos a conocer que a veces ni siquiera podemos llegar a hacerlo con los libros o escuchando un recital pero una vez que empezó este vínculo de intimidades es imposible romperlo ¿cómo preferís que la gente te diga? ¿cómo te dicen los íntimos? no, mira mi nombre, Leandro es menos glamoroso de lo que podríamos pensar pala me han dicho siempre desde el colegio no es un nombre artístico no es un mi apellido es Palacio yo estudié en un colegio de sacerdotes jesuitas donde el ambiente era muy marcial entonces nos llamábamos Gómez, Pérez, López, Palacio y a mis amigos les pareció que era muy largo así que el palacio terminó en una pócope me dicen pala pero pala me dicen mis hermanas, mi mamá, mis primos todo el mundo me dice pala y pala ¿por qué dejaste la medicina? ¿qué fue lo que te llevó a... digo, ya habías iniciado este recorrido de conocer al ser humano por adentro al menos con la medicina ahora, ¿qué te llevó a dejar la parte orgánica para dedicarte a la parte emocional y afectiva? yo te confieso que fue un acto meramente hedonista yo me encuentro con muchos de mis colegas de mis ex colegas porque yo ya no soy médico pero que me dicen que mi acto de haber renunciado a la medicina después de haberme graduado y eso es un acto de valentía no puedo estar más en desacuerdo yo creo que valiente es el que se dedica a hacer una cosa que no le gusta yo lo que soy es un hedonista yo me di cuenta muy rápido que la medicina no me hacía feliz y que la música sí así que la decisión no fue muy difícil me dejé la medicina porque porque sí creo que es una profesión una novia muy exigente y le tengo mucho respeto y no sería capaz de ejercerla a medio tiempo y la música igual entonces elegí la que más feliz me hacía y te confieso que de eso ya van 20 años y en esta lección que hiciste también hay algo que es muy lindo que es esta cuestión de hacer lo que a uno le gusta obviamente lo que le llena el alma y a su vez que le ayuda a otros a curar su alma o a llenar su alma al menos por un rato pero también tiene algunos costos en tu vida vos estás casi siendo un turista que casi no conoce cosas con tus giras un turista que casi no conoce cosas aparte sí digamos que a ver yo tuve la oportunidad eso fue un gran privilegio de haber hecho parte de la banda de un artista muy 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 famoso de Juanes toqué en la banda de Juanes y me di cuenta muy rápido de lo que significaba la fama de la peste que significaba la fama y si dije eso no lo quiero el reconocimiento claro todos queremos reconocimiento todos queremos salir en la prensa todos queremos eso es verdad pero yo he tenido la fortuna de que eso no me ha pasado y no creo que con lo que escribo me vaya a pasar entonces creo que 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 esa es esa cosa tan febrita tan desesperada la conocí muy pronto como para poder entenderla y después de eso sí ha habido épocas en las que he viajado bastante pero pero creo que que en este momento funciona bastante bien es decir yo tengo claro cuánto tiempo estaré fuera de casa y cuánto no quiero estar fuera de casa así que yo creo que con un un viaje al mes es más que suficiente cuando estoy botado hago dos y no más no quiero viajar más lo cual es hacer veintipico viajes en un año creo que es un gran privilegio se puede disfrutar cuando puedo me quedo un par de días en un lugar me tomo unos traguitos conozco así que bueno trato de trato de aprovecharlo trato de aprovechar el privilegio de no ser un artista famoso y de ser simplemente un tipo que viaja con sus canciones y tener el privilegio de poder hacerlo entonces aprovecho dos o tres días más en cada lugar y te confieso que lo disfruto mucho más es algo que como vos decís no sos un un artista famoso sos un artista que puede vivir de esto y con lo cual es uno de los lujos más grandes que se puede dar este aquel que que decidió este camino básicamente es el más Leandro ese es el ese es el gran privilegio das en el punto es decir el privilegio es poder ganarme el pan con esto y poder hacer el disco que viene es es no no se puede pedir más eso es es exactamente así ¿cuándo venís a la Argentina? ay no me digas eso Leandro que me parte el corazón no 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 ¿cuándo? mira voy a estar estoy invitado en noviembre en enero del próximo año a un festival muy chiquito y muy hermoso que hacen en la Serena en Uruguay Daniel Drexler el hermano de Jorge y lo hacen en un festival de cantautores y me acaban de invitar en enero lo que sucede es que en enero Buenos Aires no existe en enero todo mundo se va a perder plata y todo mundo pero por supuesto que la respuesta es que si yo voy a la Serena en enero iré a Buenos Aires a ver a los amigos y a lo mejor en algún recitalito pero que voy voy claro si vienes para acá obviamente avísame esto desde allá y después vamos a ir haciendo algunas cosas que se fueron ocurriendo y te las voy a tirar fuera del programa pero hay algo más que me interesa hablar como ves y en este momento como vos también usás el voz en otro momento se me hubiese escapado el contigo que quiero quiero hablar con vos que es el tema del tiempo que que importancia tiene el tiempo porque también es otra de las espadas que va como como cruzando transversalmente este en tu literatura la importancia del tiempo Leandro cada vez es menos es decir cada vez me importa más tener claro que que es una trivialidad Germán Gess tiene una frase muy bella decía que la tragedia de de la juventud es la excesiva valoración del segundo creo que quedó en el punto yo pienso que mi relación con el tiempo es más una obsesión por disfrutarlo y no y deshacerme de esa obligación que nos dan como de rumiarlo como de como de sufrirlo como de no el tiempo es poquito es es breve es fugaz como estoy convencido de que tenemos fecha de caucidad y después de eso nada pasará creo que hay una premura en vivir en aprovechar este privilegio de de estar conscientes y estar vivos y estar sanos porque créeme que se va a acabar se va a acabar así va a ser y aparte qué bueno es esto de a ver qué bueno es esto de poder ser consciente que uno puede disfrutar tirado en el pasto mirando hacia arriba ver cómo pasan nubes que van haciendo formas y van desapareciendo y de productivo qué y la vida por qué tiene que ser productiva digo a quién le tenemos que rendir cuentas de la productividad de nuestra vida dónde está escrito qué tenemos que hacer o no hacer en esta vida más que pasarla bien y rumbear un poco cosa que sí lo vas diciendo vos en algunos de tus espectáculos con lo cual nada la verdad que creo que que es una muy buena manera de de conocer a Pala esta charla que nos permite conocer el el Pala que está abajo del escenario de atrás de los libros y que que una vez que entendemos quién es este tipo que está lejos pero que lo tenemos acá al lado factiblemente podamos entrar distinto a su literatura contame Pala cómo hace la gente para poder comprar tus discos y cómo hace la gente para poder llegar a tener tu libro esté donde esté bueno la ruta es la misma la ruta es mi página web que es www.lodepala.com o ponen Pala Cantautor o algo es Pala Cantautor Colombia en Google y los lanza mi página pero es lodepala.com y ahí hay una una pestaña que es compras y ahí se hacen las compras les hacen envíos a cualquier parte de América Latina realmente funciona bastante bien eso con los libros con el pasacinta es el próximo libro que estará en el mercado en marzo me tiene muy concentrado en algo que nunca he hecho pero para lo que me estoy asesorando muy bien y que creo que voy a disfrutar mucho y es una campaña de crowdfunding con una plataforma argentina además para explorar quiero explorar esa vuelta es muy interesante por ahí por ahí lo van a poder conseguir el libro se va a llamar Así se besa un cactus y es un poemario que me tiene francamente contento para lo rápidamente y muy brevemente para los que no conocen cómo es este tipo de dinámicas es un proyecto que se lanza dentro de una plataforma una página web o un lugar de difusión la gente que va ingresando ve cómo es el proyecto le interesa si quiere participar o no participar con qué cantidad de dinero va a participar y ese dinero va a formar parte de un porcentaje determinado dentro de la inversión que se necesita para poder sacar ese producto a la calle en este caso puede ser un disco un libro un edificio lo que sea al momento de salir a la calle y al momento de empezar a venderse la gente empieza a cobrar un porcentaje similar al que puso en su momento para la creación del proyecto un porcentaje similar en las ganancias es decir es un proyecto en el que traccionan muchos se comparte entre muchos y que hace que toda esta rueda empiece a girar es interesantísimo para lo que estás proponiendo contanos como para despedirnos por favor un poema más que tengas en mano mira voy a leerte un poema del próximo libro un sonetito del próximo libro se llama Crimen corres por miedo al cardo donde vives como aceptas que el lirio te acobarde se han torcido los cuadros y esta tarde preguntaron por ti los detectives antes de huir al mar de que objetives esta fuga con sílabas angostas has de saber que nunca el guardacostas da con la isla en la que sobrevives escapas pero sigues en problemas para reconciliarte con el martes no puedes ocultar los eritemas te inculpa el gesto triste que compartes y en la escena del crimen hay poemas y pedazos de mí por todas partes que lindo que lindo gracias Pala por haber aceptado esta locura de estar tomando prácticamente una copa juntos a distancia de esta charla íntima y gracias por abrirnos la puerta a tu casa de tu corazón y hacer que la gente se mete un rato en tu intimidad gracias a vos Leandro gracias por por invitarme y sobre todo gracias por hacerme sentir en Buenos Aires que es hacerme sentir en mi casa gracias los que hacemos noche de letras en la producción Matías Paradela en la artística Luciano Fernández acá en la conducción Leandro Murciego en los controles técnicos Gonzalo Soray pero que grande el tipo lo tenemos por segunda vez pero bueno es pasajero todo es pasajero en esta vida nos dicen si querés volver a escuchar el programa podés hacerlo en RadioTrendtopic.com.ar mañana lo podés escuchar en Radio Surquí la radio de la emisora de Costa Rica o si no lo podés encontrar también en nuestro sitio nocheyletras.com.ar chicos mil mil gracias un abrazo a todos chau hasta la próxima la noche la noche noche de letras de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video.